Próximo a cumplir siete años en un proceso totalmente parcializado por la Fiscalía de la Provincia de Espaillat dirigida por el fiscal Yorel Vingribas, el piloto aviador Jimmy Mejía solo le queda acudir a los medios ante la indiferencia de quienes dirigen la justicia en la República Dominicana. Lo insólito que se da en este proceso es el archivo por parte del fiscal Yorel Vingribas de los delitos cometidos por la señora Berenice Lulú, la cual se encuentra prófuga de la justicia. Y siguen convocando con la señora prófuga, la siguen presentando virtual. Entonces seguiremos presentando, seguiremos dando la cara. Es muy lamentable que con el conocimiento de Miriam Germán y la magistrada Jenny Berenice, que tuvimos una reunión más de una hora, esto siga en esta jurisdicción donde lamentablemente no hay garantías de un proceso, proceso que fue fabricado por el Ministerio Público y donde hay un proceso de captura internacional y rebeldía por un rapto de menores que se llevaron con oposición a salir del país y la señora anda prófuga y no la persiguen. Lo que hizo Yorel Vingribas y Lulú fue que archivó el proceso con la señora, con la fiscal que está llevando el caso. Muy lamentable. Un país donde no hay, o sea, es un derecho, un estado de derecho fallido, totalmente un estado de derecho fallido, claramente muy lamentable. A pesar de la defensa de Jimmy Mejía solicitar trasladar este proceso en el año 2021, aún el tribunal fuera de moca, esta solicitud fue rechazada en ese entonces, ya que al parecer detrás de este proceso se mueven manos vinculadas a la política partidista que procura una sentencia condenatoria, a pesar de este ser un expediente fabricado, según lo ha expresado Jimmy Mejía. Señores, es increíble lo que pasa con este caso. Yo no sé si Jimmy Mejía va a tener que ir frente a la Procuraduría y crucificarse. Tal vez la señora Jenny Reynoso, Jenny la Procuradora Fiscal o doña Miriam Germán deciden prestar atención. La verdad que se ve la basura de justicia que tenemos en este país. La basura del cambio que ustedes la han convertido en más basura todavía. Es increíble. No resiste este proceso de Jimmy Mejía, el más mínimo análisis, por parte de estudiantes de derecho que vea la vagamundería de este fiscal comprometido, Yorelvin Riva, con esta familia. No sé qué estará esperando este delincuente fiscal, porque el que delinque, el que viola las leyes, se convierte en un delincuente. Y eso es lo que usted ha hecho, señor fiscal. Pero bien, seguiremos para adelante.